Derecha ¿Ya? ¿La pared? ¿La pared? Mano derecha Eso borra Espera, ¿eh? ¿Qué haces? Tú ya has tenido tu oportunidad, Miguel Ángel Es que todo pasó lo varios veces No, los balones y baloncesto los he sacado para que juguéis a baloncesto Espera, espera Tú sigue, sigue Ahí no te estaba pillando ¿No? Aquí fuera no te estaba pillando ¿Coño? Sara, ya puedes empezar con la mano izquierda No, 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 voy a seguir con esto Si con la izquierda vamos a hacer nada Venga, cójale Con la izquierda Sara ya, por favor Con la izquierda, con la izquierda Donde quiera Yo me enfoco donde quiera Venga, ahora con tres Ah, con tres voy Un momento Bien, bien, bien Profesor, no es Te está enfocándote y estoy grabándote Dos aquí Dos aquí a la de Sara Podemos practicar un poquito Si, si, si No puedo, tío Mierda Esperarse, esperarse Eh, vamos Lo único es que hay El piso saca No hay por No, no, lo podéis hacer mal Me refiero Porque no tienes tiempo ni O sea, te llega Eh, vas a hacer algo Va a hacer algo más diferente Sara No Que me he quitado ya lo automatizado Vale, vale, está bien Fui